Con el propósito de generar nuevos conocimientos y mejorar la conducción en la vía pública, la sección de educación vial del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil invita a todas las personas que tienen licencia tipo A y B a que participen en el programa de chofera conductor, el arte de conducir. El programa de capacitación de pilotos de transporte pesado le llamamos nosotros de chofera a conductor, el arte de conducir. Puede ser cualquier piloto, pero normalmente lo que estamos haciendo es coordinando con las empresas y coadivando con ellos con la responsabilidad que ellos aglutinan a grupos de pilotos y nos es más fácil hacer ese tipo de contacto, pero también recibimos a cualquiera. Iniciamos con el tema de las leyes y reglamentos de tránsito, que es muy básico, y sobre esa temática y sobre los factores de riesgo que son muy importantes que causan los siniestros viales en el país. Conducir en estado de debilidad es una de las primeras causas. El exceso de velocidad, las llantas lisas, en el caso del vehículo de ruedas el no uso de casco. El curso dura no menos de 20 horas, divididos en 3 días, y al dar cumplimiento a la capacitación, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil otorga un diploma que hará constar su participación, con el propósito de dignificar al piloto del transporte pesado y colectivo. Según Ramiro Chamán, jefe del Departamento de Tránsito, actualmente los pilotos de 14 empresas han recibido estos talleres de profesionalización.